Afuera está lloviendo Pero igual yo voy corriendo Para ver a mi amor Ella está toda de blanco Toda mojada, toda despeinada Qué maravilla, qué cosa linda Que sos mi amor Por entre bancarios, automóviles y avenidas Billones de bocinas tocando sin cesar Ella va llegando de blanco Ella es muy tímida La lluvia mojando su cuerpo Que yo quiero abrazar Que yo quiero abrazar Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla Afuera está lloviendo Pero igual yo voy corriendo Para ver a mi amor Ella está toda de blanco Toda mojada, toda despeinada Qué maravilla, qué cosa linda Que sos mi amor Por entre bancarios, automóviles y avenidas Millones de bocinas tocando sin cesar Ella va llegando de blanco Ella es tan tímida Ella es tan tímida Y su cuerpo que yo quiero abrazar Que yo quiero abrazar Que maravilla Que maravilla Que maravilla Por entre bancarios, automóviles y avenidas Millones de bocinas Millones de bocinas tocando sin cesar Ella está llegando de blanco Ella es tan tímida Y su cuerpo que yo quiero abrazar Que yo quiero abrazar Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla